En el vídeo de hoy vamos a comentar distintas pruebas de la regla de reducción a la surda. Vamos a empezar con la demostración que se da en el curso de lógica en el tema 2, concretamente en la página 22, la regla de la reducción a la surda. Lo que dice es que para demostrar una fórmula F se puede suponer la negación de F y a partir de dicha negación llegar a una contradicción, llegar a falso. Bien, ¿cómo se demuestra que esta regla es correcta? Y esta es una regla de la lógica clara. Bien, lo del marco, lo de suponer no F, llegar a falso, bueno, pues es lo que hemos escrito como premisa 1. Y lo que queremos conseguir, demostrar F, lo tenemos en la línea 5. Aquí hay una pequeña rata. F lo puedo obtener aplicando la eliminación de la doble negación. Es decir, si yo demuestro la negación de la negación de F, a partir de esa doble negación ya tengo F. Con lo que el problema de demostrar F se reduce al problema de demostrar su doble negación. Para demostrar la doble negación de F, esto es una negación de la negación de F. Entonces lo podemos demostrar con la regla de introducción de la negación. ¿Cómo? Suponiendo no F y llegando a una contradicción. Pero la contradicción la obtenemos porque si aplicamos el modus pone, la eliminación de la implicación entre la fórmula 1 y 2, pues ya obtenemos el falso de lo que creemos. Bien, pues vamos a empezar intentando traducir, manteniéndonos lo más próximos posible a esta demostración a Lea. Y a partir de ahí, bueno, pues haremos otras demostraciones distintas. La iremos simplificando o razonando de otra manera. Mirad, importo la librería de tácticas. Esto también activa la lógica clásica. Bien, y declaro que P va a ser una variable sobre los símbolos de proposiciones. ¿Qué es la hipótesis? Que le he puesto la etiqueta H1. E, no P, bueno, lo mismo de verdad llamarle P que F. No P implica falso. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es la conclusión? P. Bien, pues lo primero. Vamos a demostrar como pausa auxiliar, aquí era el 4, el no no P. Bien, ¿cómo? Bueno, voy a hacer también, control C, control G. También vamos a irlo viendo en el demostrador. ¿Cómo lo demuestro? A ver, yo tengo que demostrar no no P. Eso es lo mismo. Demostrar no no P es lo mismo que demostrar que no P implica falso. Por la definición de la negación es LEA. Entonces, supongo no P y lo que tengo que demostrar es falso. Supongo no P y le doy la etiqueta H3 y lo que tengo que demostrar es falso. Bien, ¿cómo se demuestra falso? Bueno, pues falso simplemente es aplicando H1 a H3. Bien, con eso ya lo he demostrado. Ya tengo demostrado en el H2P y solo me falta demostrar. Tengo que demostrar en el H2 la negación de la negación de P y me falta solo demostrar P. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? Aquí lo hemos hecho con la regla de eliminación de la doble negación. Bueno, en LEAN también hay una regla que se llama NO NOTE, bueno, dos veces la negación, y que afirma que la negación de la negación de A es equivalente a A. Esa es la regla. Lo depone MP porque la quiero usar de izquierda a derecha, desde NO NO A hasta A. Y le aplico esa doble negación, o sea, la aplico a H2, que es la prueba de la negación de P. Bueno, pues ya tenemos una demostración y si observamos esta demostración, pues se parece bastante a esta que tenemos aquí. Mirad, aquí estaba el paso de la eliminación de la doble negación. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí lo de la sección, vengo a este lado, vamos a ver cómo se puede simplificar. Mirad, aquí, cómo se puede simplificar o cómo se puede demostrar, mejor dicho, de otra forma distinta. Otra forma de demostrarlo es utilizar razonamiento hacia atrás y utilizar táctica. Entonces, vamos a hacerlo con táctica. Tenemos la hipótesis H1 que no P implica falso. Tengo que demostrar P. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando la regla que hemos visto de la doble negación. Bueno, pues le digo, aplica. Dice, bueno, pues entonces, si le digo que lo aplique, me voy al final de la línea. Dice, vale, tienes que demostrar no P, sino la negación de la negación de P. ¿Cómo esto no hay implicación? Bueno, pues introduzco la hipótesis, que es no P, y tendré que demostrar la conclusión. Y a la hipótesis le doy la etiqueta H2. Eso es lo que he puesto en esta línea. Ya tengo H2. Y ahora tengo que demostrar falso. Bueno, eso es exactamente aplicar H1 a H2. Bueno, ya tenemos nuestra segunda demostración. La primera se parecía mucho. La segunda es con táctica. Y ahora vamos a empezar a reducir. Mira, decir que intro H2, el intro es azúcar sintáctico. Esto es lambda H2 a lambda H2 que le aplico. En lugar de escribir esto, estas dos líneas, intro H2 y exactamente H1 aplicado H2, eso lo puedo escribir exactamente, el exacto queda igual, pero esto queda en lugar de intro H2 es lambda H2, le aplica H1, H2. Bueno, ya estamos, digamos, más funcionando. Y después, el aplica, aplica y después exactamente. Bueno, lo podemos hacer todo en un paso. Y me quedaría, ¿qué es lo que tengo que aplicar? La negación de la negación hacia la derecha, MP. ¿Y a quién se lo tengo que aplicar? A este lambda término. Con lo que ya en la cuarta demostración, tenemos una demostración que es simplemente un lambda término. El NO de NO de P, MP, aplicado a ese término. Bien, mirad que estoy usando la regla de la equivalencia de la doble negación. Al principio comenté que aquí estamos en la lógica clásica. ¿Cómo puedo verlo? Bueno, como estoy usando la negación de la negación, puedo decirle a Lean que me imprima los axiomas utilizados en la demostración de la negación de la negación. Y al analizar eso, hay uno que es la elección clásica. Mirad, el primero, ¿cómo ha usado la elección clásica? Bueno, pues estamos utilizando lógica clásica. Aunque la tengamos escondido en la negación de la negación. Bien, también se podría haber hecho, esto lo podemos simplificar, porque esta regla está definida, hay un lema que se llama el por contradicción, en inglés, que lo que me dice exactamente lo que veis aquí. Que la negación, si la negación de P implica falso, entonces se tiene P. Bueno, pues ahí está. Lo mismo, si digo, aquí están usando el por contradicción, si le digo que me muestre los lemas utilizados en la demostración de por contradicción, veis que el primero de los que me aparece es que está usando la elección de la lógica clásica. También podemos decirle, bueno, mirad que este de aquí, el por contradicción como siempre, uno no se tiene que acordar de todos los nombres, aquí le podríamos haber puesto por librería, que lo busque en la librería, y al buscarlo, veis que me aparece, dice, intenta exactamente por contra con H1. Bueno, pues lo dejamos como estaba y ahí está. Y aquí, si queremos buscar en la cesta demostraciones automáticas, le decimos, bueno, pues muéstrame forma de hacerlo. Mirad que en este caso solo me ha sugerido que lo intente con finish. Voy a utilizar, veis que sale, y no me ha sugerido el que lo haga por tautología, ¿qué hubiese pasado si le digo por tautología? La táctica de tautología. Bueno, veis que no la demuestra, en fin, estamos en la lógica clásica, ya hemos dicho que la táctica de tautología, además, tampoco es completa, pero con finish, ya está. Bueno, y otra cosa. Y aquí, ¿dónde puedo ver que ha usado, en fin, en la táctica finish, que ha usado a siomas de la lógica clásica, que no están en la lógica de intucionista? Una forma de hacerlo es darle un nombre al lema, vamos a llamarle lema, yo qué sé, RAA, que le hemos puesto. Bueno, ya tenemos. Y lo mismo le digo, escribe los asiomas de RAA. ¿Qué asiomas ha usado para demostrar? Yo le he dicho por fin y con la táctica, pero veis que uno de los asiomas que está utilizando es el asioma de la elección clásica. Y con eso termina nuestra demostración de la regla de reducción al absurdo en la que nos hemos basado fundamentalmente en la eliminación de la doble negación, que a su vez se puede demostrar a través de la reducción del absurdo como veremos en el vídeo siguiente. Eso es todo por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!